¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la realidad de Liga Campeón. La realidad que quizás nadie te muestra. Hay personas que me dicen pinceladas, ¿por qué no haces directos, jugando? Y ya te voy a mostrar la cluda realidad. Yo soy mentor del juego, me siento de verdad bendecido por muchas cosas en este juego. Pero cuando hay una relación que no está funcionando, uno cuando quiere a alguien, o en este caso a algo como el juego, uno tiene que dar su opinión. Yo creo que el juego tiene que dejar de hacer tantos cambios y concentrar todo para solucionar estos problemas. No se puede seguir alargando o hacerse la vista gorda como si no existiese, porque sí existe. Yo, como creador de contenido, siento que el juego me está obligando a bajar de Liga. Cada vez pierdo y pierdo más. Estaba, hace unos días, estaba más o menos entre 38 y 40% de victorias. No es porque juego mal, no es porque soy manco, simplemente es por la realidad de Liga Campeón. ¿Cuál es esa realidad, pinceladas? Yo te la voy a mostrar para que tú vayas entendiendo. Todo esto pasó en el mismo momento en el que supuestamente yo me siento a jugar War Robots para distraerme. El juego ya no es divertido. El juego, debido a esto, se vuelve aburrido, tóxico y sin sentido. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Yo me siento con las manos atadas. Estoy haciendo este video no como hate. Estoy haciendo este video para despertar conciencia en la comunidad y despertar conciencia también en Big Sonic porque siento que esto está cada vez peor. Llega el momento en que yo te voy a ser sincero. Ya no estoy jugando para divertirme. Estoy jugando para hacer contenido y tratar de divertirlos o entretenerlos a ustedes mientras este desastre sigue sucediendo en Liga Campeón. No es que sucede de vez en cuando. Sucede todos los días. Todos los días pasa esto y ya te voy a mostrar qué es lo que está pasando. Aquí está un clave ejemplo. Tú me vas a decir, pinceladas, se le buggeó el Angler, pinceladas, no sé qué. Bueno, lo que sea. La cuestión es que está haciendo trampa. Más adelante vas a ver que está manipulando a su antojo. Solamente activa eso cuando tiene enemigos cerca. La pregunta es, si yo denuncio a esta persona, yo la puedo denunciar, como te digo. ¿Por qué no los banean? Un baneo definitivo. ¿Por qué tiene que ser tan complicado denunciar a alguien? Porque el sistema de denuncias no sirve. ¿Y hasta cuándo los jugadores legales, que sí queremos al juego, que nos preocupamos, vamos a resistir que el estado del juego sea este? Fíjate, aquí yo me alejo porque yo ya presumía, porque ya me he conseguido este tipo de hackers. Que cuando no estuviese ningún enemigo, mágicamente ya no iba a tener FaceChief. Y fíjate, ahí se queda sin enemigos. ¿Y qué sucedió? Pero ya no tiene FaceChief para poder abrir la baliza. Está manipulando, manipulando constantemente al juego, haciendo trampa. ¿Sí? Esto hace el producto de que perdamos. Obviamente la gente se fue. No culpo a la gente que se va debido a esto. Estos son los datos. ¿Será que si yo lo denuncio siendo mentor, esta cuenta va a ser baneada? Yo lo dudo realmente. Yo lo dudo realmente. Fíjate que aquí, voy a quitar un momento la cámara. Ha jugado 12.000 partidas. O sea, no es una cuenta nueva. Y hackea a su antojo. Porque es que ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Parece que ese hacke es algo normal. ¿Sí? Ahora te voy a colocar este ejemplo. Que este ejemplo es doblemente peor. Y me pasó en el mismo momento. Ya después de esta partida, no jugué más. Porque si voy a perder el tiempo, pues lo pierdo tratando de aprender inglés, que estoy tratando de aprender inglés y otras cosas. Fíjate, me salió una escuadra. Bueno, trato de no irme. Cuando ya veo que la gente se está yendo. Sí, poco a poco en la partida veo. Me matan misteriosamente. Pero me voy dando cuenta de la cantidad insana de sigilo que tiene un mismo robot. Activa el sigilo de forma que no lo... Fíjate, fíjate este ejemplo nada más. Sigilo. Medio le haces daño. Otra vez sigilo. No tiene el drone big. No tiene cracking unit. Porque yo veo el perfil de los jugadores. Me acerco otra vez. Otra vez sigilo. Yo los llamo los reyes del sigilo. Ahora, otra vez sigilo. Fake chief. Otra vez sigilo. Entonces, esto es lo que está pasando en Liga Campeón, gente. Es un estado crítico de anarquía. Donde los hackers y la gente tramposa es la que se está divirtiendo a costilla de nosotros. Los jugadores legales. Siento que el juego ha perdido credibilidad en todo esto. Y de verdad me siento muy triste. Porque siento que el juego. Yo he podido soportar metas sin sentido. Haciendo contenido anti meta, etc. Pero ya esto... Ya esto es como que el límite de algo. Que yo en lo personal no lo puedo soportar. Ya esto no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo en esta clase de partidas. Entonces, le pido a Pixonic que en verdad solucione esto ya. Esto tiene que ser solucionado ya. Esto sí es un problema. Aparte, tú le sumas todos los cambios que ha hecho de la moneda. Todos los cambios que ha hecho en la economía. Yo me he hecho esta partida hasta el final. Sabiendo que voy a perder. Gastando pilas de energía, etc. Para luego al final ganarme 5 o 6 monedas de AU. Una moneda que ya no sirve para nada. Entonces, yo lo veo sin sentido todo. Al menos sin sentido de estar en Liga Campeón. Porque esto es lo que me estoy enfrentando todos los días. Todos los días me estoy enfrentando a eso. Por esto no hago directos. No puedo hacer directos con esto. Porque obviamente que esto puede ser que me moleste. Y si me salen 3, 4 o 5 partidas iguales a esta. Que es lo que está pasando. Entonces no tiene sentido. Yo he vivido todo a la meta de los juegos. Te voy a ser sincero. He vivido todo lo del juego. Todo, todo, todo. Pero jamás había vivido una meta tan castrosa. Sin sentido de competitividad. Como la del Titan Rook. Y las armas Reaper. Y la nueva Tonance y Fulgur. Que son las armas eléctricas que te matan en un solo disparo. Te explico. Siempre han sacado cosas fuertes. Yo lo sé. Pero no cosas imposibles de destruir. Y cosas que te destruyen en un solo ataque. Entonces yo de verdad que siento que toda esta meta es para povos mancos. Yo tengo todo. Yo tengo Rook. Yo tengo Reaper. Yo tengo todo eso. Pero es tanta la ventaja. Que yo no me divierto teniendo eso. ¿Dónde está la estrategia de jugar? ¿Dónde está esto? Sí. De verdad que fíjate. Esto es un ejemplo. Estamos jugando. Tenemos meta. Mi equipo. El otro equipo tiene meta. Nos presionan. Estamos jugando súper bien. Para ser sincero. Pero ahora la meta del Titan Rook. Hasta ahí llegó tu equipo. Te caen 2, 3, 4 Titan Rook. Hasta ahí llegó tu equipo. La única estrategia es perder. Entonces. De verdad que son demasiados problemas. La Liga de Campeón está totalmente distorsionada. Estos ítems nuevos. Demasiado fuertes. No tienen sentido de competitividad. No tienen sentido de competitividad. Porque estás a punto de destruir un Rook. Recupera los escudos. Y vuelve a tener la vida completa. Como si nada. Aparte. Recupera escudos. Y recupera toda la vida casi. Yo siento que esto. Está mal. Es mi opinión. Yo me estoy quejando del estado del juego. Yo lo veo mal. Lo veo crítico. Lo veo no divertido. Lo veo que no es competitivo para nada. De verdad que es una vaina sin sentido. Es triste. Pero como yo quiero tanto al juego. Trato de proyectar esto. Para que todo el mundo sepa. Lo que está pasando en el juego. Sepa. Por qué la gente está bajando de Liga. Yo creo que mucha gente baja de Liga por esto. Yo bajaría de Liga. Yo de verdad. Bajaría de Liga. Esta Liga no es divertida. No bajaría a Liga Plata. Por favor. Pero esta Liga no es divertida. Hackers. Son los que dominan todo. Y aparte estos bichos. Mira fíjate. Casi lo matamos. Sale volando y se va pa'l carajo. Recupera los escudos. Recupera toda la vida. Y devuelve a matarme. No sé qué opinan ustedes. Pero esta es la cruda realidad. De Liga Campeón. Esto es lo que está pasando. Porque los hackers dominan todo. Clanes top hackeando. Te hablo de clanes top. Que gastan dinero. Dinero. Y aparte. Compran hacks para hacer trampa. O manipulan la PC para hacer trampa. Deben solucionar el tema de los hackers. De los que bajan de Liga. Debe. Estos cambios de monedas. Deben de ser más amigables. Por allí di la idea. De que. Ya no tiene sentido. Que después de la batalla. Yo gane a U. Porque la U. Ya no me va a servir. Para drones. Para pilotos. Para nada. Que más bien debíamos de ganar. Monedas nuevas. Si. Ya sea microchips. O memoriam. Que eso le daría. Como que un motivo. A la gente. Para seguir jugando. Porque si juegas 8 horas. Y te puedes ganar. Ejemplo. Un memoriam. Al menos uno. O dos monedas. Memoriam por partida. Ejemplo. Ganaste dos. Perdiste una. Ejemplo. Eso te va a dar motivo. A que la gente esté activa. Porque sabe que va a poder ser competitiva. En algún momento. Es triste. Es lo que está pasando. Mi gente. Hago este video. Para decirle a Pexonic. Que debes solucionar. Hackers. Es lo más importante. Yo me puedo aguantar esa meta. Yo me la puedo aguantar. Porque yo le coloco a este titán. Le coloco criogénicas. Y me invento bobadas. Para aguantar la meta. Pero estoy hasta acá. De los que están usando hacks. Son demasiadas personas. Demasiadas personas. Espero que. El juego solucione esto. Lo más pronto posible. Se les quiere. Bye bye. 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 Gracias.